Bueno, estamos acá en el blog de Coraje Estamos en el blog de Coraje ¿Facultad de qué estamos, amigo? Estamos en la UNAV ¿Cuál es esta facultad? ¿El de la facultad? República ¿Pero de qué viste acá? De trabajo social O sea, nosotros somos de terapia nacional Pero estamos en Casona Y vinimos a acompañar la toma de rep Esto es para nuestro blog de Coraje Hola Te presento el chongo Este es el chongo Nos ha apañado México Y no lo ocupamos ni una vez Ni una vez Fueron dos kilos de cable Dos kilos de equipaje extra ¿Por qué sí? Por cegaso ¿Por cegaso es quién? Te tienen copiar Una mejor situación Una mejor estación Entonces dime tú ¿Tienes algo que debe de decir en el pan? Si esperas que sea como cualquiera Que rapea por rapear Yo como industria Solo contamina Más que sus palatas Gracias La Higüe Liar La Higüe Liar La Higüe La Higüe O sea, los valores La Higüe Loco Una고 1, 2, 3 Chicos de coraje Oye cabros Solo queremos decir Que los locos de recién no quedan adentro Ya bueno, vamos a partir esto con una canción que se llama Cultura del Miedo Esta es una canción que escribimos hace mucho tiempo Que habla de cómo nos miente la televisión Intoxicación viviendo Con un destitrol Queda ahí la línea sin sacada Quiero un espacio Pero un testigo soy Un testigo soy Contraremos cada falso Justificación Heredero sin usted La revolución Que nos quemó a través Del miedo y la distracción Que si no te ves Como luz que ves Es fácil temer Es fácil temer Intento salvar Intento salvar el mundo de mis pies Soy Tienes que salvarme a mí De los miedos que me dan Propiedad Que puedas Reemplazar Invisibles 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 Voy Conteado De unos hijos Que no miran su camino Este lugar Que está tan alto No hay duda Esperar Roberto Que no pasará ¿Está al revés amigo? ¿Está al revés? ¿Está al revés? Bueno, ¿cuántos guones se necesitan? Para guardar una guitarra ¿Cuántos músicos? Díbelo No, no, no trató de guayones Dale, dale 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 Amigo Javier va a bailar Sí ¿Sí? y voy haciendo los pasos ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!